Pero precisamente el jefe de estado ha tenido una amplia agenda, los medios de comunicación públicos y privados, nacionales e internacionales, lo han esperado acá en el Hotel Sandals para ofrecer o para preguntarle temas de interés sobre nuestro país. Vamos a escuchar parte de la entrevista que le ofreció a un medio de comunicación acá desde San Vicente y Las Granadinas. Arrancó en Salvador de Bahía por iniciativa del presidente Lula 2008, 17 de diciembre de 2008. Luego siguió en México, febrero 2010 en Cancún y luego nació y se fundó en Caracas, 2 y 3 de diciembre de 2011. Y luego ha tenido cumbres Santiago de Chile, en La Habana, donde declaramos la zona de América Latina y el Caribe como zona de paz. Y bueno, ha recorrido todo el continente. Afortunadamente en el momento más difícil, por la arremetida imperial, la arremetida de la derecha, México tuvo la presidencia con el presidente López Obrador, la CELAT se mantuvo fuerte. Pasamos la pandemia del año 20. En el año 21 volvimos a reconvocarnos. Una gran cumbre en México, luego la cumbre de Argentina y ahora de San Vicente y Las Granadinas, que decían que un pequeño país del Caribe no podía ser presidente de la CELAT. Ya ha demostrado la gran capacidad política, diplomática. Así que bueno, ya se vislumbra la presidencia de Honduras, la presidencia de Colombia y este es el camino. Pudiéramos decir en 16 años que vamos a cumplir 12 cumbres. Y hay que seguir construyendo desde adentro los valores, los planes, las acciones para que América Latina y el Caribe retome el camino del libertador. El libertador Simón Bolívar, en diciembre se van a cumplir 200 años que el libertador Simón Bolívar convocó la primera cumbre. No era la CELAT para entonces, era el congreso africciónico que fue el congreso africciónico de Panamá. Ya en diciembre vamos a conmemorar los 200 años de la convocatoria al congreso de Panamá y los 200 años de la victoria de Ayacucho. Estamos en tiempos de bicentenario, es nuestro tiempo. Ramón Sablen propone la creación de un secretariado permanente para darle más fluidez a la CELAT. Más temprano que tarde tendremos que crear el secretariado permanente, la secretaría ejecutiva, la secretaría general. Todas las estructuras internacionales la tienen, porque CELAT no la va a tener. Tenemos que darnos nuestra estructura interna y fortalecer nuestro camino. Pero ese es el debate que vamos a dar ahora. ¿Cómo se consigue la diferencia en los opuestos, esa integración? Por ejemplo, el presidente Milley contra Lula, contra Petro, ¿cómo se consigue? Las posiciones extremistas siempre caerán en el vacío. Y los que ataquen la CELAC y el camino de UNASUR y el camino de integración fundada por Bolívar, por San Martín, se secarán. Quedarán secos en la historia. El camino nuestro tiene que ser la unión en la diversidad. Ese es el gran camino. No solo de América Latina y del Caribe, sino de la humanidad. Porque si se impusiera los criterios extremistas de la derecha arrastrada a los gringos, a los yanquis, entonces no debería existir la ONU. Debería desaparecer la ONU, donde convivimos 194 países de distintas culturas, religiones, ideologías. Bien, ahí tenía las declaraciones del presidente de la República.